bienvenidos a otras clases de bajo eléctrico otro vídeo tutorial bueno lo que vamos a ver hoy son los intervalos de acordes los intervalos de acordes o sea es lo mismo que tocar el do, re, mi, fa, sol, la, si, do pero usando intervalos o sea si tenemos un do acá es una tónica como sabemos o si pasamos a un re es una segunda mayor o sea no tienen mucha diferencia los intervalos es algo que es muy importante aprenderlo y aparte que sirve de mucho o sea vamos a tocarlos arranco de la tónica usando la primera nota de la escala que son tónica ojo usando yo acá lo que voy a usar son corcheas dedo índice mayor como ejercicio sería tónica do menor tónica do mayor tónica tercera menor tónica tercera mayor tónica cuarta ajusta tónica cuarta aumentada tónica quinta ajusta tónica quinta aumentada pesta menor tónica sexta mayor tónica setea menor tónica setea mayor y tónica octava la octava de dos y podemos seguir usando los intervalos porque es todo lo mismo que tocamos acá y en todas las dos se repiten los que estamos trabajando acá serían los intervalos simples que van adentro de la octava o sea tenemos los mayores son segunda mayor tercera mayor sexta mayor y séptima mayor después tenemos las menores que serían do menor tercera menor sexta menor y séptima menor los justos serían la cuarta la quinta y la octava serían los intervalos justos que es lo que yo toqué recién acá adentro de la octava ¿no? como toco nuevamente primero si tocamos los mayores para dividir las cosas los mayores serían tónica do mayor tónica tercera mayor tónica sexta mayor tónica tónica seta mayor tónica torcer a menor tónica tónica do menor tónica tónica tercera menor tónica la cuarta aumentada tónica seta menor tónica seta menor o tónica setia menor disminuida, pueden ser también después pasamos a los justos que serían tónica, cuarta justa tónica, quinta justa tónica la octava justa ¿no? todo adentro de la octava serían los intervalos simples trabajándolos adentro de la octava esto es muy fácil es solo dominarlo y sobre todo memorizarlo y bueno, y con esto sacás ejercicio de todo, podés componer la parte de la composición y está muy bueno, ¿no? tocar esto o sea, lo toco nuevamente para que lo vean usamos las mayores, las menores lo justo y tal, y todo lo que lo que va de los intervalos, ¿no? serían nuevamente, lo repito para que lo vean serían tónica, do menor tónica, do mayor tónica, tercera menor tónica, tercera mayor tónica, cuarta justa tónica, cuarta mentada tónica, quinta justa tónica, quinta mentada sexta menor tónica, sexta mayor tónica, sexta menor tónica, sexta mayor tónica, octava ¿no? acá tenemos la cuarta justa si pasamos al fa sostenido sería la cuarta mentada y si tenemos un sol que es la quinta sol bemol sería la quinta disminuida o sea tónica, cuarta justa tónica, cuarta mentada quinta disminuida porque tenemos acá el sol bemol la quinta disminuida y bueno esto sería todo gente si les gustó el video denle el me gusta o suscríbanse y debajo les dejo los enlaces de mis redes sociales nos vemos en un próximo video un próximo video